Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero En este video vamos a ver Como saber si el alternador esta cargando o no Vamos a necesitar Un multímetro Básico en la escala de 20 voltios de corriente directa Entonces Aquí esta, vamos a poner Primero vamos a revisar Vamos a revisar Que las terminales Están bien apretadas Que Que no tengan Zarro Y Vamos a necesitar Revisar esta terminal También que es donde A donde se conecta La El cable de la terminal negativa A chasis También debe de estar Debe de estar firme Y sin óxido o corrosión Aquí estamos viendo que tiene óxido Entonces eso puede generar un problema Entonces A continuación Vamos a medir El voltaje De batería En reposo El voltaje de batería En reposo debe de ser De 12.6 A mínimo 12.4 voltios Entonces vamos a conectar La punta roja En el positivo Y la punta negra En el negativo Y la punta negra Miren aquí Aquí me está dando 12.0 12.04 12.04 Entonces Se supone que Que de 12.3 Hacia abajo Se debe de recargar La batería ¿Por qué pasa esto? Puede ser Puede ser porque Por esta tierra Que no esté Que no esté bien O Hace poco Dejé el auto parado Que será una semana Y no lo moví Entonces Le hice una recarga rápida A lo mejor no se No se alcanzó a cargar bien La batería Y por eso está así Bueno Entonces Proseguimos Se supone Que así no debe de encender El auto Se supone Entonces Tienes que recargar La batería Cuando te da Ese Ese voltaje Al momento De encender El auto El voltaje De la batería Baja Porque toda La corriente Se toma De la batería O sea Al momento Del encendido Toda la energía Sale De la batería Entonces Debe de haber Una caída De voltaje Pero Esa caída De voltaje No debe de ser Menor A 9 voltios O Quiere decir Que tu batería No sirve Si llega a menos De 9 voltios Tu batería No sirve Entonces Vamos a A encender Encender el auto Para Para ver si A ver A cuanto Llega Si se fijan La batería Esta perdiendo Carga Si esta Hay un consumo Entonces Eso Es tema De otro video Vamos a Encender eso A ver Si Enciende Si se fijaron El voltaje No bajo De De 10 voltios Entonces La batería No es el problema Aquí tengo Un problema El problema De un consumo Ocuparía Revisar Ese consumo Pero Ahorita Estamos En Otro tema Al momento En el que El auto Arranca Y sube De 12.6 Eso Indica Que tu alternador Si esta cargando Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Encender Todos los accesorios Y el voltaje Se debe De mantener Entre 13.5 A ver Lo que se entera El voltaje Se debe De mantener Entre 13.3 Y 14.8 Encendiendo Todos los accesorios Entonces Vamos a ver Si es cierto Entonces Vamos a encender Las luces Luces altas Los parabrisas A ver Dejame pongo El Estéreo Bueno Supuestamente Disque estéreo Entonces Ahí esta Que más Este poquito De aquí Y ya Pues no No tengo Muchas cosas Aquí Entonces Si pienso Que con eso Entonces El voltaje Debe de estar Entre 13.3 Y 14.8 El voltaje En sistema De carga Es de 13.6 Así que está Dentro De la tolerancia Entonces Aquí lo que tengo yo Es un consumo Ocupo Detectar El corto Entonces 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 ya Apagando todos Los accesorios Tiene Un voltaje De 13.4 Está Debe de estar Entre 13.3 Y 14.8 Entonces Está Aceptable La tolerancia Está Dentro De tolerancia Más bien Entonces Por mi parte Sería todo Suscríbanse Al canal Y Nos vemos Hasta un Siguiente Video Necesito Que Me ayuden A Suscribirse Si me pueden Hacer Es grandísimo Favor Se supone Que El 96.6 De las Personas Que ven Los Videos No están Suscritas Y el resto Si están Suscritas Entonces Sería Un Sería Un Gran favor Que me harían Entonces Ahora si Este Ahora si Me despido Déjenme El paro Pues que les cuesta No No les cuesta Nada Nomás Es apachorrarle Un botoncito Y ya Entonces Nos vemos Hasta otro Video Y Hasta la Próxima Lo Lo No 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 Gracias.